hacia el abismo moral columna de jesús vallejo magia dos noticias recientes ilustran sobre la profunda crisis moral que afecta a la sociedad colombiana la primera tiene que ver con la seguidilla de sentencias de la corte constitucional que concluye declarando que el decreto al aborto es fundamental por lo menos en los casos que considera la sentencia c 55 de 2022 según la primera de las sentencias en mención la corte después de examinar la importancia de la protección de la vida a la luz del artículo 11 la declara inviolable y el artículo 4.1 del pacto de san josé y ordena que se proteja en general a partir del momento de la confección llega a la sorprendente conclusión de que la inviolabilidad de la vida humana entra en tensión con los derechos a la salud y los reproductivos la igualdad de las mujeres en situación de vulnerabilidad en situación migratoria irregular la libertad de conciencia la finalidad constitucional de prevención general de la pena y el carácter de último recurso del derecho penal para la corte erodiana el derecho a la vida no es inviolable y debe ceder a través de una arbitraria armonización ante las exigencias de otros derechos a los cuales no solo se lo equipara sino que se les asigna prevalencia en los casos que la sentencia precisa esto es el de la mujer a decidir ad libitum sobre la interrupción del embarazo dentro del límite de 24 semanas y el de solicitarla con posterioridad si sean las causales previstas en fallos anteriores malformación del feto riesgo para la mujer violación como el derecho al aborto no está consagrado de modo expreso en la constitución la corte lo deriva de otros derechos la libertad de conciencia la igualdad la salud añade otras consideraciones atinentes a las atribuciones del congreso para legislar en materia penal constituyéndose más que en colegisladora en instancia suprema acerca de lo que debe prohibirse y puede permitirse este fallo y nico colaborado por el que anuló las sentencias de 430 de 2022 y de 158 de 2023 merece análisis de fondo que esborda en los alcances de un artículo de opinión y tiene un trasfondo del todo censurable al supeditar la inviolabilidad del derecho a la vida a otros derechos algunos muy discutibles a la luz de nuestro ordenamiento constitucional es verdad que la noción del derecho fundamental no es nítida pues el artículo 94 de la constitución establece que la enumeración de derechos y garantías contenidos en ella y en los convenios internacionales vigentes no debe entenderse como negación de otros que siendo inherentes a la persona humana no figuran expresamente en ellos el núcleo de esta ampliación de la categoría del derecho fundamental radica en lo que debe entenderse como derechos inherentes a la persona humana el texto constitucional no habla del individuo humano sino de persona que es una categoría no sólo de evidente carácter moral sino ligada a la trascendencia espiritual pero esta consideración es del todo irrelevante para los ateos y materialistas que controlan hoy por hoy los altos poderes de decisión en nuestra organización política el relativismo moral y la creencia en que la última ratio de los derechos está en las pulsiones que suscita el deseo de los individuos lo lleva a ignorar que la constitución se inspira en la protección de dios tal como lo proclama el preámbulo y al proclamar que el orden moral está ausente de sus prescripciones si para la corte herodiana la vida humana en gestación constituye como la afirman los abortistas apenas un amasivo de células no tardará en adoptar las horrorosas conclusiones de peter singer acerca de la justificación del infanticidio por supuesto el infanticidio debe ser excepcional y estrictamente controlado de forma legal pero no se deberá excluir como se excluye el aborto la segunda noticia que quiero comentar se refiere al nombramiento de un actor porno como viceministro de diversidades en el ministerio de igualdad y equidad circula en las redes sociales una fotografía en la que aparecen muy sorprendentes el que nos desgobierna y un sujeto de nombre juan carlos florian del que se ha publicado un trino que da cuenta cabal de la depravación de la que se jacta la vida íntima del primero de ellos es sujeto de comidilla entre la gente no es el caso de entrar en detalles pero nadie se atreve a decir que es ejemplar y esa fotografía suscita no pocas inquietudes acerca de la índole de quienes aparecen en ella sea lo que puede aquí hay que dolerle como discípulo en su cambalache diciendo que los inmorales no se han igualado como reza un verso enorme de caduto castillo nos estamos sumiendo en el horno bajo fondo donde el barro se subleva